¡Ey! ¡What a Pex, gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Shinover 2 El día de hoy con un bonito gameplay del modo historia de la saga de Fu Así es, hoy tenemos la segunda parte del capítulo... bueno, no, más bien esta es la primera parte del capítulo 2 de la saga de Fu Pero el punto es de que es la saga de Fu y está bien divertido y vamos a verlo Así que vamos a empezar con esto de una buena vez porque ya llegó aquí el robotcito Este robotcito nos va a llevar a la saga de Fu Si no vieron el directo donde jugamos la saga de Fu, pues... pues ahí, por ahí está, güey, ahí está, ahí está Búsquenlo, búsquenlo, por ahí está, por ahí está Diría que lo pondré en la descripción, pero la verdad no me acuerdo si lo jugamos aquí en YouTube o en Twitch Así que, este, sin más, vamos, vamos a jugarlo acá, vamos a jugarlo acá, vamos Vamos ¿Hola? ¿Por qué no vamos? Oye, creo que aquí es para... para revivir lo que ya vimos, ¿no? Por eso digo que aquí no es para hacer el modo historia ¡Vamos! 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 No Yo creo que se refiere a Jiren, ¿no? Porque es el Mago Maduro Mamá Yo creo que se refiere a él, güey A huevo, sabía Sabía, sabía que se refiere a Jiren No me traiciones, Fu No me rompas el corazón Mira mi Riscali Cómo se defiende Se autopotenció el cabrón Ah, pero están pendejos y creen que le pueden ganar a mi Riscali, güey Ahorita les voy a demostrar el poder, güey Ahorita les voy a demostrar lo mamada que está, güey Bueno, eso no me dio mal Lo poderosa, lo poderosa Espérate, 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 cabrón Fiche Jiren Dame chance, güey, dame chance A huevo A huevo No, hombre, no ¿Por qué no me dejas hacer bien mis combos, Jiren? No me dejas hacer bien mis combos, güey Eso me estresa O sea, me gusta hacer combazos aquí, güey Venga Ponte máximo poder, güey Vamos a demostrarle quién es el verdadero poder Vamos a demostrarle quién es el verdadero poder, hijo de la chingada Ven, Jiren, ven A ver si es cierto, Jiren A ver si es cierto que puedes A ver si es cierto, eh Venga, combazo, combazo, combazo Si se lo aplico No se lo puede aplicar, güey Me pedo ¿Viene Vermod a ayudarme? A huevo que sí Venga, Vermod Parte de la madre, parte de la madre al fút, güey Demóstrale que no se deben de meter con los dioses de la instrucción Venga, 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 venga Combazo, combazo 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 Si se muere A huevo Facilito, güey Combazo tremendo, eh Vamos a ver ahora contra Fu, güey Vamos contra Fu Le vamos a aplicar otro combazo Venga Venga, 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 venga Ahora sí Esto se acabó Guarda Tómala Se quiso escapar y no lo dejé No, hombre, es que Mirscali ahorita ya es literal una semidiosa, güey O sea Ya está más cerca del rango de dios de la instrucción que el mismo Vegeta, güey Así de fácil Y eso que no tengo el ultraigo yo, güey Puta madre Venga, 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 Fu, venga Tienes más poder, demuéstralo Demuéstrame el poder de un cuatro ojos Órale Cuatro ojos Demoníaco Aunque bueno, si juntaron con Daima no son demonios como tal, güey O sí son O sea, porque yo no entendí eso de Daima En Daima decían que no eran como tal demonios Sino que venían del mundo de los demonios Pero eran otro pedo, güey ¿Por qué Mirscali está moviendo los bracitos como si estuviera bailando, güey? Y te hacen los bracitos así Mira cómo la semiriscali así de Has paro, güey Elipsis para contar todo lo que pasó, güey Mira, estarás payaso, pero entiendes re bien, güey Mira, escali así de Si yo no soy mortal, eh Pinches, Hakai Shin Me la pelan, güey Me la pelan Ay, cabrón Pero me la pelan cuando puedo pelear contra ellos, güey Espérate Has paro ¿Qué nivel es, güey? Porque no me baja nada de esos putazos, eh Ah, eres nivel 100, güey Ternurita Yo soy 146, güey Mira la diferencia entre nuestros putazos, güey Mira la diferencia Aprende lo que es un verdadero dios de la destrucción Infeliz Se acabó No, hombre Es que el poder de Mirscali está en otro nivel, güey O sea, de verdad No hay punto de comparación, güey No hay punto de comparación Es que Mirscali está muy poderosa, güey Está muy rota Muy rota, muy rota, güey Muy rota Tan rota que está cómoda, güey Espérate, 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 verbo Dame chance de transformarme Bill si pudo contra esta fase Tú podrás Conatalo así A ver si puedes con esto, cabrón Mira, así le bajó un montón de vida, güey Creo que sí lo tengo que matar, ¿no? A ver Bombazo Adiós No, hombre, güey Fue una paliza, eh O sea, ya no tengo retos aquí, güey Ya no tengo retos Nada más pasarme al modo de historia y ya, güey Ay, sí, dejaré que me ayudes a compartir la madre, cabrón No, la neta no me interesa, güey Pero, pues, ya que me vas a explicar igual, güey ¿Qué así es? ¿Qué? 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 como dijo y el champa también es igual de antipático que yo oye ni siquiera una platiquita un tecito directamente a los putazos y pusieron una de mis rolas favoritas con buena rola le parto la madre a quien quiera y esa me gusta porque se parece una de Shanty vamos a ver Bills oye Bills no te sigas cayendo ya te recopaste de tu resistencia mamón hombre te crees poderoso pero tú no puedes ni con esta fase es más ni en estado base podrías pero me gusta me gusta humillar de la destrucción así que siéntate humillado cabrón hasta la vista Bills ay si ay si se creen muy vergas 3 dios de la destrucción peleando no me sirven no me sirven los dios de la destrucción son débiles los Hakai Shin me la pelan es que de verdad no me hace nada de daño o sea me podría dejar meter mil putazos y no me haría nada pero en cambio tú Bills por otro lado adiós Bills desaparece para siempre bastardo ahora sigues tú champa no hay quien pueda pelear contra mí bueno tal vez tal vez tal vez Vegeta tal vez Vegeta porque me cae bien pero de ahí en fuera no hay rival con vaso hijo de la briga como detesto cuando no dan mis combos wey de verdad lo detesto lo detesto por eso sufres por eso sufres a huevo mía con vaso que te metió vermod tremendo con vaso que te metió vermod porque sigues dando esa habilidad del champa no le sirve de nada adiós facilito facilito están aquí para estar chingando para eso llegaron no les pregunte siquiera wey Bills champa se sume si no y si no y si no y si no y si no 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 No, no. No, 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 no. Y, no, 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 no! No, 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 ¡hasta veste! ¡Ahora de estar! Espera, espera, eso no es otro nombre, que es quien es uno de los rios. No, eso no es quien nosそれは Dios. Ese era un tanto de riesgo. ¿He士? De acuerdo a un poco con bens. A mis enemigos va a ser divertido. ¿Es una cosa que nos ha llevado a tu cuenta? Es que al chile, al chile El verbo si es más serizón O sea, se ve bien payaso Pero es más serizón Si siguen así Todo a la hermadreza Desde que lleguemos con Fu Pobrecita Kiyoshin No, al chile que sufra, la desgraciada Pobrecita Kiyoshin ¿Cómo que te rebajes, hijo de la chingada? Quisieras ser patrullero del tiempo, pinche Bills Quisieras Se creen muy chidos, güey Se creen muy chidos Ahorita, mire, es que les partiría la madre a los dos, eh ¿Qué es? Es que el Jiren se hizo otro pedo Lo pusieron muy en alto Cuando dijeron que supera a un dios de la destrucción Aunque para que lo controle FU Pues sí está medio culero ¿No? ¡Gracias!